oración de devoción a san andrés apóstol glorioso san andrés apóstol fiel seguidor de jesucristo tú que respondiste con prontitud al llamado del señor dejando todo para seguirle hoy me acerco a ti con un corazón lleno de devoción y fe tú que conociste al salvador de cerca que caminaste a su lado que fuiste testigo de sus milagros y de su infinito amor intercede por mí ante su trono celestial san andrés patrón de los que buscan con sinceridad el rostro de dios ayúdame a tener la misma valentía y disposición que tú tuviste al escuchar el llamado de cristo que mi corazón sea dócil a la voluntad divina y que como tú sea capaz de dejar a un lado mis propios deseos y planes para seguir el camino que el señor tiene preparado para mí dame la fuerza para ser un testigo vivo de su amor y su gracia en el mundo tú que llevaste a tantos hacia el salvador guía también mis pasos para que con mis palabras y acciones pueda ser un instrumento de paz amor y esperanza para quienes me rodean que nunca dude de la presencia de dios en mi vida y que como tú tenga el valor de anunciar su nombre aún en medio de las dificultades san andrés tú que fuiste llamado pescador de hombres ayúdame a tener un corazón generoso y compasivo hacia aquellos que necesitan de la misericordia y el amor de dios que siempre esté dispuesto a tener la mano a quien lo necesite y que mi vida sea un reflejo del amor de cristo hoy te pido querido san andrés intercedas por mí en esta necesidad particular con mucha fe le hacemos nuestra petición al apóstol san andrés confiando en que tu poderosa oración llegará al corazón de jesús ayúdame a aceptar con paz y esperanza la voluntad de dios sabiendo que todo lo que sucede en mi vida es parte de su plan perfecto de amor y salvación oh bendito san andrés te ruego que me acompañes en mi caminar que me guíes con tu ejemplo de fe y humildad y que me alcances de dios la gracia de perseverar siempre en su amor gracias san andrés por tu intercesión y por ser mi guía en la fe que tu ejemplo me inspire cada día a seguir con firmeza y alegría al señor amén